¿Qué hay yo? ¿Alguna un gusto hoy? Voy a presentar, soy John Kepage Rikagoitia y soy responsable de TXI Automatización de IDECO. IDECO es un centro tecnológico, un centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación. Es decir, este es nuestro mundo, ¿no? Es un mundo, además, muy orientado porque formamos parte de un fabricante, del grupo líder de fabricantes de máquinas y herramientas que es Danovat Group. Por lo tanto, el tema de plataformas digitales para la industria es algo muy core en nuestra actividad. Es algo que lo vivimos día a día. En la presentación que vamos a hacer, voy a empezar un poquito, va a ser la primera de las presentaciones de una serie de presentaciones, por lo tanto, va a ser la que nos va a poner el escenario, ¿no? La que nos va a tratar de visualizar qué es esto de las plataformas digitales para la industria. Así vamos a empezar contextualizando y dentro de este contexto, con la idea de tener esta visión más polifacética de todo lo que es, de todo lo que implica la plataforma digital, pues hablaremos, pasaremos por lo que son las plataformas IoT, lo que son las Digital Manufacturing Platforms, plataformas digitales para la industria, la parte de ecosistema que conlleva la plataforma, las acciones principales que se están llevando desde la I+, D, así como el posicionamiento de los fabricantes de máquinas y herramientas en este contexto, para terminar concluyendo con una serie de conclusiones y retos. Tenemos que echarnos un poquito atrás en el tiempo, no demasiado, 2013. En 2013, pues hay una iniciativa muy potente, hay un Working Group Industry 4.0 que escribe una visión, ¿no? Escribe una visión de lo que va a ser la cuarta revolución industrial. Y gracias a esa visión, a ese impulso político, pues entre otras cosas estamos todos aquí. Se construye todo esto del Basque Industry 4.0 y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero más relacionado con lo que son las plataformas digitales, pues podríamos decir que en 2016 surge lo que se llama la iniciativa DEI, o lo que es la digitalización de la industria europea. Y esta digitalización de la industria europea, que es nuestro objetivo al final, pues tiene cuatro pilares, tiene cuatro grandes ejes. Y uno de ellos es la tecnología. Y en la tecnología tendríamos lo que son las plataformas digitales para la industria. Muchas veces el decirlo en castellano se me hace hasta raro, porque claro, es un término que es el Digital Manufacturing Platforms. Lo hemos oído tantas veces en inglés, y lo estamos viendo tantas veces que traducirlo en castellano, te digo, os digo, en serio, que se me hace hasta raro. Así que, claro, tendríamos por un lado la plataforma, ¿no? Y todo el resto, las otras tres, serían el tema de acercar la oferta y la demanda, que son los hubs. Tenemos aquí nuestro Basque Digital Innovation Hub también. Como ejemplo, tendríamos un eje regulatorio, porque claro, todo esto, cuando hablamos de digitalizar, cuando el dato tiene una importancia tan grande, esto es un mundo nuevo, es un mundo nuevo que viene al mundo de la ingeniería mecánica, en nuestro caso. Hay que regular muchísimos aspectos. Ayer en el keynote hablaban también de la regulación de la AI. Pues tendríamos todo este marco regulatorio por establecer, y tendríamos un cuarto eje también muy importante, que sería todo el tema de las capacidades que hay que trabajar. Por lo tanto, de esta slide nos quedamos con una idea, ¿no? Para digitalizar la industria, para esta transformación digital es necesaria la tecnología. Y esa tecnología tiene una parte importante que son las Digital Manufacturing Platforms. Claro, ¿y cómo se construye esta tecnología? Vale, hay que hacer algo, hay que construir tecnología, ¿cómo lo hago? No partimos, nunca se parte de cero a la hora de construir tecnología. De hecho, los big players IT, pues ya tienen una serie de infraestructuras como servicios, plataformas como servicios y demás, que ya hay algo, no partimos de cero, y podríamos entrar en el mundo de las plataformas IoT. En nuestro mundo, y claro, las plataformas IoT no solo se enfocan a la industria, se enfocan a todos los ámbitos, a todos los ámbitos donde la digitalización tiene sentido. Antes de la industria, pues empezaron las Smart Cities y Smart, pues de todo, ¿no? Las Smart House, todo. Al final, todas estas plataformas nos van a dar ese middleware, que al final siempre va a ser conectar dispositivos con gateways y con aplicaciones. Básicamente va a ser construir, tener estos ingredientes básicos para empezar a construir. Pero claro, en nuestro caso y en todos los casos, además, de esa infraestructura, es muy importante que esta infraestructura me permita también desarrollar aplicaciones. Si no, me voy a quedar solo en una parte muy básica. Ese aspecto es muy importante. Y todas estas plataformas, pues, tienen una serie de características comunes. Todas ellas nos permiten la conectividad, nos permiten administrar dispositivos, nos permiten monitorizar, adquirir datos, proveen capacidades de seguridad, monitoring, análisis, visualización. Serían los ingredientes básicos de nuestro plato al final. Y en este mundo, pues, hay una oferta amplia. Hay una oferta amplia, pero si fuésemos a ver las arquitecturas de esta oferta tan amplia, todas tendrían unos esquemas comunes. Tendrían unos esquemas, pues, tendríamos una capa de dispositivos, una capa de protocolos, gateways, servicios y demás. Cada una de ellas con sus particularidades, porque cada uno de estos fabricantes que nos encontraríamos, pues, como Microsoft, serían los big players, ¿no? Los big players con su oferta IoT. Microsoft tiene su oferta, Oracle tiene su oferta, Google tiene la suya, IBM tiene la suya, Amazon tiene la suya, incluso Bosch tiene la suya. Es decir, tenemos algo de lo que podemos partir, que es este mundo IoTero, y podemos empezar a construir nuestras plataformas desde aquí. Si desde esta capa más horizontal nos movemos hacia lo que son las plataformas digitales para la industria, aquí nos encontraríamos con que muchas de estas hacen uso ya de esas plataformas IoT, en alguna medida, y otras en sus inicios, pues, igual empezaron montándose su propia plataforma y su propia infraestructura. ¿Cómo se puede hacer? Yo, la primera vez, es un poco incómodo hablar, sí, pero bueno. Yo, la primera vez que me encontré con una plataforma digital para la industria, sería allá por 2014-2015, y lo habían hecho unos japoneses. ¿Por qué? Pues, porque en esos años ya se empezaron a desarrollar lo que se llamaban los Remote Machine Monitoring Systems. Y un pionero en todo esto fue DMG Mori. DMG Mori, con su Messenger, fue un poquito la plataforma que nos inspiró a nosotros, dentro de Danovat Group, para decir, eso lo quiero yo también. Si este fabricante tiene una plataforma que es capaz de monitorizar los activos, las máquinas de sus clientes, yo quiero algo parecido. Un poquito es la vanguardia tecnológica en nuestro sector de máquina y herramienta. Los últimos años, en la parte tecnológica, la han llevado los fabricantes japoneses y son en los que nos hemos inspirado. Este mundo empezó también solo en la monitorización básica de las máquinas, pero empezó añadiendo nuevos servicios. Nuevos servicios de Condition Monitoring, empezaron a añadir sensórica externa, empezaron a ampliar un poquito lo que era la monitorización con servicios. Y luego, pues, en este ámbito se están surgiendo actualmente, pues, cada vez más, servicios como mantenimiento preventivo, eficiencia de proceso, optimización de producción, un poco lo que es, englobaríamos lo que sería el OE, ¿no? Al final es aumentar la eficiencia operativa de un equipamiento en términos de disponibilidad, en términos de productividad, en términos de calidad. Al final, nuestro mundo es sota caballo y rey, no hay mucho más. Y como esto, este concepto de plataforma, pues, va creciendo, lo que está claro es que en nuestro mundo la pirámide de la automatización es un marco que ha existido siempre, pero no es un marco suficiente, ¿no? No es un marco de referencia suficiente para abordar los procesos de transformación y digitalización de las empresas. Es por eso por lo que también surge el RAMI 4.0 como un estándar o marco de referencia de digitalización en la industria. Y luego, ¿qué es lo importante también cuando estamos hablando de plataformas digitales? Tenemos que entender que tenemos el concepto de ecosistema. Tenemos que entender que hay diferentes capas, que una capa a nivel de campo me puede ofrecer determinados datos sensorizados de determinados activos, pero si no tengo una capa de aplicaciones que haga uso y maximice todos esos datos, pues, tampoco me sirve para nada. Monitorizar solo para, como si fuese una escada, pues, se me queda muy limitado, ¿no? Es por lo que también esta visión de una plataforma como un sistema operativo es una definición, es una visión que está siendo impulsada desde Europa, un poco, ¿no? Entender la plataforma como un sistema operativo que ofrece aplicaciones como servicios, servicios que utilizan, pues, datos de los activos de producción y ofrecen un valor añadido a partir de los mismos. Y en este mundo, pues, siempre nos vamos a encontrar que habrá que utilizar estándares, ¿no? Estándares para comunicar las diferentes capas, estándares que pueden venir del mundo de las tecnologías de información, como API-RES, tecnologías específicas del mundo de TI, o más del mundo de la fabricación con tecnologías operacionales como PCI y demás. Y aquí, este concepto de ecosistema, pues, está acuñando también, pues, los diferentes actores, diferentes términos, diferentes actores, como es el término, el concepto de la comunidad, la infraestructura, los datos. Es decir, ya no es activame, conéctame la máquina y visualízame los datos. No, no. Se está construyendo realmente un ecosistema con propietarios de plataforma, proveedores, productores, consumidores. Y en todo este ámbito lo que es importante es entender que en este marco regulatorio es un aspecto clave poder determinar quién utiliza los datos, durante cuánto tiempo, para qué aplicación, cuántas veces. Poder establecer contratos, ¿no?, que regulen todos estos términos. Unido a temas de ciberseguridad que tanto, pues, presencia está teniendo en este Basque Industry, pues, vemos que hay un organismo que es el IDS, que es el encargado de dar forma y de regular todo este tipo de aspectos. Y, claro, estamos viendo que lo que era una plataforma base, lo que era unos servicios básicos, lo que era monitorizar una máquina, tenemos una parte sistémica, una parte de ecosistema. Esto está teniendo también una implicación desde lo que son las iniciativas de IMAS de europeas. Es decir, aquí hay actores importantes en Europa, PPPs, como Factories of Future o Spire, que desde 2016, cuando estamos diciendo que en 2016 arranca todo el tema de la digitalización, pues, están poniendo en marcha muchísimos proyectos. Muchísimos proyectos que, en ese marco de referencia Rami, estarían ocupando diferentes espacios. Con este rollo de aquí, lo que os quiero decir es que realmente se está invirtiendo mucho y desde Europa se está moviendo mucho dentro de un marco de referencia atendiendo a que las plataformas digitales no es solo tecnología. Hay que atender a un ecosistema con diferentes actores. Y ahora venimos nosotros, claro, venimos nosotros en todo este mundo, ¿no? En este mundo donde, claro, los proveedores de equipamiento industrial, incluso los proveedores de máquina y herramienta, se han encontrado que son actores en un mundo de ingeniería mecánica donde las TEIs están cobrando una importancia altísima y donde los requerimientos del mercado, pues, son cada vez más exigentes y tenemos que ver, ¿y cómo nos posicionamos, no? ¿Cómo nos posicionamos en un contexto de total incertidumbre? Daos cuenta que, al igual que en los móviles, por ejemplo, hay un par de plataformas que están imponiendo el mundo PC, pues, hay dos, tres sistemas operativos que están imponiendo. En 2014, 2015, 2016, no se sabía esto cómo iba a evolucionar. Hubo incluso pequeñas peleas de gallos, ¿no? Entre Siemens, General Electric, vamos a intentar monopolizar el mercado y, ¿qué pasa? Pues, que intentas jugar una partida, apuestas, arrojo y pierdes. Un poco le pasó eso a General Electric. Por eso, hoy en día estamos en una situación de incertidumbre donde se ve que va a ser difícil poder polarizar, poder que haya un liderazgo, que haya big players que se lleven gran parte del mercado, sino que se está viendo que hay mucha, que hay una oferta muy amplia en plataformas digitales. Claro, lo que decimos es, si el mundo del equipamiento industrial es un mundo que va cambiando lo que es la ingeniería mecánica hacia software y servicios, es bien conocido que los márgenes que nos dejan la ingeniería mecánica es cada vez menor. Se está comoditizando la ingeniería mecánica. Es decir, la fuente de valor, si va a venir por software y servicios, hace falta poder articularlo. La plataforma, pues, es fundamental para ello. Y en este mundo, en este ecosistema, cuando nosotros vamos a ferias como la Emo o la Hannover Messe, bueno, más incluso en la Emo, ¿no? Estamos viendo toda la oferta de plataformas digitales que traen los diferentes fabricantes de equipamientos industriales y de máquina de herramienta. Y ahí estamos viendo, podríamos ir fabricante por fabricante, ¿no? Poder entrar a ver qué es lo que ofrece cada uno de estos. Nosotros, al final, la vigilancia tecnológica es fundamental. Para nosotros, saber lo que están ofreciendo nuestros competidores es fundamental. Tener una oferta tecnológica es fundamental. Y ahí veríamos cómo hay cada vez alianzas, cómo hay... Claro, si tú tienes que combinar una oferta que incluye ingeniería mecánica, ingeniería de producción y tecnologías de información, los fabricantes de equipamientos no son tan fuertes hoy en día como para poder tener ofertas integrales. Es muy difícil ser competitivo con una oferta tan integral. Incluso grandes fabricantes como Mori construyen plataformas como Adamos que les permita combinar un poco todo esto. Y si fuésemos a HOMAC, que también forma parte de Adamos, TRUNF tendría su plataforma. Aquí, si entrásemos a ver cada una de estas, si entrásemos qué tiene Axom, qué tiene Nexiv, qué tiene la plataforma de Bosch, qué es lo que está ofreciendo Siemens... En vez de entrar uno por uno, yo lo que os quiero hacer ver es que es un mundo bastante fragmentado en cuanto a soluciones, en cuanto a plataformas. Pero es interesante. Es lo que estamos viendo hoy en día. Lo que estamos viendo es que del monopolio no parece que va a ser el futuro y la oferta tan amplia pues también se está estableciendo en base a alianzas cada vez más importantes en cuanto a plataformas digitales para proveedores de equipamientos. Y en este contexto pues estamos nosotros también. Claro, Danovat Group y nuestros negocios tienen que ofrecer plataforma pero incluso hoy en día estamos en el momento en que nuestra oferta viene acompañada cada vez más de una consultoría tecnológica integral. Eso a un fabricante de máquina y herramientas se lo decías hace cinco años y no sé de qué le estás hablando. A un fabricante de máquina y herramientas hace cinco años le hablas de cloud computing y no sé de qué le estás hablando. Claro, por eso es la transformación digital conlleva este tipo de cambios. Son cambios en gran medida cambios de mindset cambios de mentalidad cambios de entender que la ingeniería mecánica va a dar hasta donde da. Va a dar hasta donde da. Un mercado que el 50% es chino un mercado que vemos que en China nos cuesta vender pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tiene que derivar nuestro source of value? Pues hacia ser lo suficientemente autónomos y competitivos en plataforma donde claro, aquello que parecía que hace unos años iba a estar en la nube ahora pues cada vez más está viniendo a a la a la fábrica cada vez más cerca de la máquina cada vez más el mayor avance en la última Hannover Emo ha sido lo más espectacular a nivel de control numérico por ejemplo daos cuenta que lo que hace cuatro años partía que todo iba a estar en la nube ahora los mayores avances están en control numérico y como conclusiones yo creo que es importante entender ¿no? ¿qué es esto de las plataformas digitales? las plataformas digitales al final es un concepto muy amplio que no solo es tecnología porque como estamos viendo conviene esta parte de tecnología parte de políticas parte de I más D se están construyendo una serie de agentes se está construyendo este ecosistema y tenemos que dar respuesta a todo esto luego también me gustaría resaltar el hecho de que el desarrollo de plataformas se encuentra en una etapa temprana lo que es este concepto que estamos hablando ¿no? está en una etapa temprana el IDS pues todavía está dando los primeros pasos de conectores de establecer todas estas reglas de juego que estábamos diciendo pero la base IoT es madura estamos podemos pisar en tierra firme el tema de los marcos de referencia para que no nos perdamos en el camino pues esta es muy importante y luego muchas veces lo que nos suele pasar no pensamos ¿qué plataforma cojo? cojo esta, cojo la otra voy con este proveedor de IoT o voy con este o con el otro no el problema no es qué plataforma vayamos a elegir no es la elección de la plataforma sino establecer el camino la plataforma es una herramienta que permite hacer un camino y ese camino que yo quiero hacer tengo que tener las garantías suficientes para que sean plataformas abiertas que no se me cierre el paso de aquí a dos años porque no me ofrece esta característica o la siguiente es lo que decimos que estas plataformas tienen que ser facilitadores de estos ecosistemas digitales y que esa componente de application enabling platform pues que sea que sea que sea real y luego también una cosa bastante preocupante bueno preocupante lo que vemos también con bastante interés es el papel que están jugando todos los proveedores de infraestructura ¿no? siempre hemos dicho de manufacturing sabemos nosotros no tenemos miedo a Google no tenemos miedo a Amazon pero hoy es el día donde empresas tan importantes como Volkswagen o BMW toda su apuesta de digitalización la están basando en partners que son pues Azure y Amazon en este caso es decir el momento en que en el conocimiento de la fabricación entra estos big players nuestra ventaja competitiva de conocimiento de dominio se va a perder y luego también el gran reto que tenemos claro llevamos cuatro años invirtiendo hemos invertido millones de euros en esto al final si sumásemos todo lo que hemos invertido son millones de euros ¿qué es lo que nos queda? nuestro gran reto en la actualidad va a ser que todo esto se convierta en euros que no solo sea algo un extra que le proveo a mi máquina para tener una oferta competitiva sino que de hecho que no solo sea la máquina lo que vendo ingeniería mecánica sino que venda pues servicios y los pueda monetizar me están diciendo que tengo que terminar así que es que ricasco